Te dejaron la última preso. ¡Eh! ¡Bravo, gente! ¡Jesri! 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 Este es para la MVP. ¿Quién es que se la ganó? ¡Yo! ¿Por qué era para la última que hiciera el mejor trabajo? Ah, ¿no hice yo? No. Vale pena el que pare. Espérate. Ándale. Para la otra no para, eh. Venga, ustedes paren, en aqué. Que chilez, ¿eh? Hasta que siguen. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias! ¡Vamos, en aqué. ¡Bien, quédate! ¡Ya va a parar, eh! ¡Vamos, mordé! ¡Muy, mordé! ¡Muján! ¡Que te vengáis con tu weapons! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! Que gana, que gana, que gana, que gana, que gana. Que gana, que gana, que gana. Que gana, ¿qué gana? Que gana. ¿Y si no le dio? ¡Gracias, Mavis! ¡Ay, si, doña José! ¡Ya ves! ¡Hola chicas! ¡Vengan, la foto, que nos da foto! ¿Ven? ¿La quechique? ¡Margarito por favor! ¡Margarito! ¡Muy bien! ¿Aquí ya? ¡No! ¿Y además este? ¿Sabes Lili? ¡Ahí bueno! ¡Ah! ¡Es mi macuña! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Cómo? ¡No te doy! ¡¿Y qué se? ¡No! Ya no hay eso. ¡No! Estamos faltando, todos nos faltan un montón. Ahora sí, la Capitana, la Capitana, la Capitana. ¡Felices tardes! Uh oh, last one, let's go. There you go. ¡Vamos muchachos! Alright, team picture, let's go. ¡Una foto, una foto! Hey mujer, ponte tu camisa, va a tomar foto, vente. ¡Vente! Ponte la playa, venga, sacaron la foto. Pon ahí en medio, allá adelante, mira. Jennifer. ¡Ja, me la quité. ¡Ya me la quité! ¡Pueba allá! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!